Hola a todos soy Shadow, les traigo una reacción El autor del insigne protector de nuestro planeta Pero una grave enfermedad al corazón A sus padres sentenció de forma completa Y tras la muerte de Gokubio perecer En una batalla cruel a sus camaradas Sufriendo su creciente falta de poder Su debilitado ser no pudo hacer nada Y solo se entrenó de una manera constante Para obtener así aquella fuerza gigante Que pudiera proteger a todos sus semejantes Pero la victoria todavía estaba distante Los androides destruían todo sin misericordia No había nadie más que le ayudara en esa discordia Pero la inminente llama que estaba dentro de Drunk Se encendía con pasión para frenar la destrucción No importa el dolor, no importa que todo esté peor Él va con valor, pues por su raza luchen con honor No se rendirá jamás Aunque la victoria esté distante Luchará hasta el fin Para cambiar su virrealidad Encerró a Drunk sabiendo que era la única esperanza De vencer al enemigo y al fin cobrar venganza No descansa por la esquiva paz Que ha visto la faz Tras los años de masacres y una violencia voraz Los androides con la humanidad se divierten Pues sin piedad y con maldad viven sembrando la muerte Mas Gohan sigue sin dudar oponiéndose a estos demonios Intentando poner fin a tan cruel este episodio Se enfrentaría con valor a tan maligno contendor Y aunque tendría la ventaja no podría contra dos Y superado por la fuerza unida de sus rivales Estuvo a punto de morir y no frenar esos males Entonces Drunk le ayudó pero rápido perdió Mas Gohan reaccionaría y su vida protegió Estuvo batiendo el brazo por salvar a su discípulo Pues nada es más valioso que aquel irrompible vínculo No importa el dolor No No importa que todo esté peor Él va con valor Por su razón lucha con honor No se rendirá jamás Aunque la victoria esté distante Luchará hasta el fin Para cambiar su virrealidad Completamente destrozado por la lucha Las voces del pasado en su interior escucha Sabiendo que era mucha la presión y responsabilidad Volvió al combate demostrando su gran tenacidad Pues la ciudad se vio atacada por los miles villanos Cuantos civiles perecieron en sus sádicas manos Pero sabía que Drunk traería la luz del mañana Y por eso lo noqueó para que no le pase nada Valentía combatió con dos rivales invencibles Buscando la victoria pero se le haría imposible Y así bajo la lluvia acabaron con su vida Pero la esperanza que tenía no estaba perdida Porque Drunk heredaría el fuego de su voluntad Y acabaría luego con el ciclo de maldad Hoy el alma de Gohan al fin consiguió descansar Reencontrarse con sus camaradas y abrazar la paz Con dolor No importa que todo esté peor Él va con valor Por su razón lucha con honor No se rendirá jamás Aunque la victoria esté distante Lo que hará hasta el fin Para cambiar su virrealidad Para cambiar su virrealidad Lo que hará hasta el fin Para cambiar su virrealidad